Te recuerdo que gracias al auspicio de OneFootball estamos regalando los zapatos de fútbol Nayy Pervenu. Para participar solo debes estar suscrito al canal, activar las notificaciones y dejar un comentario en este video. Si quieres tener más chances de ganar, descargate la app de OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción y envíame una captura a cualquier red social del canal. Suerte para todos. ¿Qué tal futboleros? Mientras las selecciones clasificadas al Mundial de Rusia van llegando sus respectivas ciudades de concentración, el mercado de fichajes en Europa sigue moviéndose y los rumores sobre el futuro de varias estrellas siguen en el aire. Uno de ellos es Antoine Griezmann quien todavía no da a conocer su decisión, pero ya se conoce la fecha definitiva para saber si el francés sigue en el Aleti o si marcha al Barcelona. El propio Griezmann declaró para el programa Telefoot que el día sábado antes de que Francia dispute su primer encuentro por la Copa del Mundo ante Australia, se conocerá su decisión, aunque el diario catalán Sport anunciaba que este día martes Griezmann daría a conocer su decisión en una rueda de prensa. A esperar que pasa, si no es este martes, pues el sábado será. Otro de los jugadores que se lo relaciona con el Barcelona es el central del Sevilla Clement Lenglet. El francés tiene 22 años y tiene una cláusula bastante asequible de 35 millones de euros. Ya para terminar con los rumores en el Barcelona, se dice que Pochettino estaría interesado en Rafinha, jugador del Barcelona que en la pasada temporada jugó cedido en el Inter de Milán. Los blaugranas podrían utilizar a Rafinha como moneda de cambio para una negociación por Christian Eriksen. Como les conté en videos pasados, el Barça estaría interesado en el futbolista danés, aunque el Tottenham se la pondría bastante difícil. El ex blaugrana Gerard de Ulofeo ha firmado con el Watford de Inglaterra por cinco temporadas. Los ingleses pagarán 13 millones de euros por el delantero más variables. Mientras tanto, en el Real Madrid aseguran que Gareth Bale ha rechazado una oferta del Bayern Múnich. El equipo bávaro habría ido con todo por fichar al galés, pero se habrían encontrado con la sorpresa que Bale no quiere saber nada de la Bundesliga y que si sale del Madrid sería únicamente para volver a la Premier League. El programa Chiringuito de Jugones asegura que Jorge Méndez, representante de Cristiano Ronaldo, ya habría llevado ofertas al Madrid de dos equipos grandes de Europa. Pese a que no se dan nombres ni cifras, aseguran que lo de Cristiano va en serio. Dejamos de lado los rumores del mercado de fichajes para contar de que las selecciones clasificadas al mundial ya se encuentran en tierras rusas. Este día lunes lo hizo la selección de Brasil y así de animado llegó Neymar al hotel donde se hospedarán. La selección de Brasil después de sus encuentros amistosos donde no conoció la derrota llega más que motivada para esta Copa del Mundo y con el plus adicional de contar con la completa recuperación de su estrella, Neymar Jr., quien ha demostrado estar en un estado físico que mete miedo. Pienso al gran estado físico de Ney, Mundo Deportivo asegura que el brasileño tiene pánico de ser blanco de faltas para este mundial. Así como pasó en el pasado mundial donde una grave lesión lo dejó al margen del torneo, el brasileño tendría temor de sufrir algo parecido y ahora tendrá que cuidarse mucho más ya que viene recién saliendo de una lesión que lo tuvo tres meses fuera de las canchas. Este día lunes Bélgica y Costa Rica disputaron un amistoso internacional. Los ticos no pudieron contra la selección de Bélgica y cayeron 4 por 1. Mertens, doblete de Lukaku y uno de Batshuayi dieron la victoria a Bélgica que con este resultado invita a soñar con un gran mundial.